y hasta ahí está prendida llegando allá va a topar con lo que es el freno lo que lo recomendamos es que baje la cabeza señor, ¿por qué se está juntando? con nadie, con nadie, vámonos este, vamos quitando frenos hasta abajo ok, nos vamos en 3, 2, 1 ¡Vamos! ok, nos vamos en 3 ok, nos vamos en 3 ok, nos vamos en 3 excelente muy bueno ok, nos vamos en 3 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 ¡Suscríbete al canal!